buenas como les va bien y hoy venía a hablar acerca de la bomba que tiene ayer de la 1050 personas a 1060 y 60 de 3 gigas este juego vio no sé finalmente lo voy a subir seguramente para mañana o domingo sería bien en el vídeo en el vídeo de ayer en el ensamble ideal tire la idea de que la 1050 y la 1050 ti y la 1060 de 3 gigas valían un precio muy similar o incluso dije la volvés de decir que era más cara de 1050 lo cual no es así pero es un reloj de precio muy similar y yo digo compensa gastar un poquito menos o sea compensan gastarse un poquito más y la de la 1060 en vez de una 1050 ti entonces en principio vamos a ver esta es una un vídeo encontré con juegos más o más actuales entre 1050 de 2 gigas y una 1050 ti de 4 gigas noticias que van a ver es que la mayoría de los juegos en la mayoría de los juegos no se voy a utilizar los 4 gigas en un momento salvo en estos dos primeros que este juego no se que no este juego no lo conozco no se que juegos este y el primero si es el primero es en Assassin's Creed bien en Assassin's Creed se puede usar 2.6 2.4 lo creo de los 3 gigas de la VRAM bien pero y en este también 2.800 de los 3 gigas de los 4 gigas bien pero después en el resto de los juegos que vamos a ir viendo seguramente van a ver que el uso de la VRAM de hecho nunca llega a los 2 gigas nunca llega a los 2 gigas bien es decir en este caso o sea a día de hoy capaz que se utiliza un poquito más de VRAM ahora estamos utilizando un poquito más de VRAM pero en general no y yo le diría que para ir por lo mismo VRAM no es la 1050 ti de 4 sino que es la 1060 bien incluso vemos que en este caso es que ya se está quedando un poco corta bien a día de hoy la 1050 está quedando un poco corta para los 1080 bien no llegamos a 60 cuadros bien incluso con la 1050 de 4 gigas que vemos que está en 49 en juegos como God of Dogs 2 estamos en 49 frames no llegamos a los 60 bien en algunos otros juegos sí quizás sí pero si la idea es jugar a 1080p a casi todos los juegos la 1050 de hoy no es la opción a día de hoy no es la opción a día de hoy sería la 1060 de 3 gigas bien ya que el rendimiento de una 1060 de 3 gigas es básicamente muy similar a la 1060 de 6 solamente que la 1060 de 3 gigas está pensada para está pensada para 1080p y con la de 6 gigas puede llevar a una resolución un poco más alta por eso es la VRAM a diferencia de VRAM tiene el mismo núcleo usan el mismo núcleo pero al tener más VRAM puedes escalar un poquito más puedes cargar un poco de texturas más grandes bien y como vemos aquí lo que es el rendimiento por ejemplo juegos como por ejemplo claro quizás para jugar Fortnite juegos tipo competitivo con la 1050 estaría bien pero si nos fijamos la diferencia que hay entre una 1050 y una 1050 ti son 10 cuadros bien sacando de que algunos juegos en algunos juegos la VRAM extra te ayuda bien son 10 cuadros 10 cuadros por segundo bien y yo creo que en ese sentido no justificaría no justificaría los 50 dólares más que vale bien por 10 cuadros por segundo cuando si compro en este caso y ahí más o menos ya vamos a ir viendo unas cositas y es la 1050 esta es la 1050 bien la 1050 de VGA el supercloque la de 238 la 1050 ti de marca Forza vale 2009 entre una supercloque de VGA y una marca Forza yo preferiría la VGA que te quisieras que te diga por más que yo soy muy afín con Forza de hecho salido a esta que es una versión que soportaría un poco de overclocking quizás no por esta sino por alguno de más arriba por ejemplo como esta bien o una como esta otra por ejemplo que tiene dos coolers 274 a esto yo le doy un pequeño overclock bien y tendría un rendimiento muy similar al de una 1050 ti seguramente no en la mayoría de juegos salvo en esos juegos que pesa más VRAM tendría un rendimiento muy similar y en vez de 299 o sea en vez de estamos hablando de menos de 300 dólares 320 dólares 300 claro 320 por ejemplo que tenemos acá lo podría hacer por 280 por ejemplo ¿no? y con un pequeño overclock nada más o sea simplemente sería activar con un programita activar un perfil de 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 OFERCLOCK bien y ya está eh incluso lo interesante sería esta por ejemplo ¿no? para armar un ensamble económico que si era ahora un ensamble de low profile esta por ejemplo está bien es una gráfica eh de bajo de perfil bien 270 dólares nada más en un ensamble muy chico en este caso un ensamble como mi computadora por ejemplo que es una torre es un formato desktop bien tiene soportaría esto bien entonces claro obviamente después alto ya el siguiente ya sería yo considero que el santo siguiente sería la 1060 de tres gigas bien ya para jugar algunos juegos en este caso para jugar si queremos jugar todo 1080p a los juegos más exigentes esa sería la opción correcta no salió tiene el motor de 1.060 de 6 gigas varios cuantos dólares menos bien estamos hablando de que la diferencia entre la 1060 de 3 gigas y la de 10 6 gigas no es como la diferencia entre la de la de 50 y 50 ti es mucho más grande diferencia mientras que una de tres días necesitan 3 llegas vamos a poner todos los en torno a 300 dólares más o menos 300 con un dólares la 1060 ti la 1060 de 6 gigas vamos a hablar de 450 incluso 500 dólares bien miento y hasta más que más de 500 dólares ojo igualmente esto está por ejemplo la 1060 de de 3 gigas yo la puedo conseguir por 300 dólares 305 estamos hablando de 50 dólares menos obviamente no eso sería el detalle no pero estamos hablando de hay una diferencia hay una diferencia si en este caso sería una diferencia de en torno a los 100 dólares más o menos entre la 1060 de 3 gigas y la de 6 gigas hay una diferencia porque realmente el rendimiento es diferente en este caso si el hecho de que ya digo usted ven la 1060 de 6 gigas y en resoluciones como 1440p por ejemplo es un poquito más de 1080 tienes un rendimiento mucho más grande tienes un salto el rendimiento bastante mejor con respecto a la 1060 bien eso tenían a mí por lo menos sería un una compra inteligente no algo de entrada una 1050 normal bien incluso yo con la 1050 armaría elegirías a esta de bga bien y buscaría hacer ensambles compactos bien compactos para jugar a 1080p a juegos competitivos por ejemplo y para poder jugar con un gráfico un poquito menor a algunos juegos o sea el juego en general pero bajando un poquito la calidad gráfica eso con la 1050 normal esta es la de 50 de 2gb y después si ya saltaría el siguiente salto sería para jugar 1080 bien 1080p bien con 70 altos a 1080p bien se debería por la 1060 de 3 gigas bien y si quisieron jugar a 1440p es una resolución un poquito mayor que que claro un poquito mayor o a 1080p pero con uno claro lo que pasa que como digo son 3 gigas realmente con con la 1060 podrían jugar algunos juegos incluso a más 3 frames a 1080p bien en este caso la VRAM no afectaría la cantidad de frames lo que afectaría en sí mismo sería la carga de las texturas bien con más VRAM puedes cargar más texturas o sea texturas más pesadas o mayor cantidad bien no cambiaría entonces con la 1060 puede jugar a 1080p a 60 cuadros o más bien y con la 1060 de 6 gigas puede jugar a 1.440p a 60 frames y eso sería más o menos la evolución qué liga soltaríamos de 160 dólares y ahí saldríamos a seguramente saltaríamos a una versión de 270 saltaríamos a 300 a 300 más o menos 300 300 300 dólares más o menos 350, 370 más o menos y de ahí ya saltaríamos a 500 dólares más o menos, 450 con 350 dólares, porque por ejemplo vamos a poner la de 6 gigas, pero vamos a ver que la de 6 gigas no cambia la de 6 gigas 469 dólares, bien por 100 dólares más tendríamos la de 6 gigas bien y en este caso no solamente la de 4G, la de 4G, sino también la de VGA, ¿no? la de VGA por 480 bien a día de hoy dentro de todo estamos bastante bien en lo que es gaming, estamos bastante estamos bastante bien, los precios a mí me parecen tan exorbitantes, como dicen otras personas, yo pienso que estamos bien en los precios, a día de hoy los precios en gaming están muy bien realmente, porque claro, son buenos con personas que me dicen, pero yo antes compraba una gráfica a este precio, pero el detalle que hay que tener en cuenta es que las cosas suben de precio, yo antes compraba una leche por 10 pesos, a día de hoy no salen 10 pesos de hecho, a día de hoy vale 18, 20 que creo que está ahora, y la que yo compro de hecho ya no vale, no, no, vale un poco más de hecho, porque yo compro una de caja, tiene una de caja a veces, larga vida, no es lo mismo, no es lo mismo, es normal, es, estamos hablando de que es normal en un mercado que tenga un dólar flotante, o sea un dólar que fluctúa, es normal que las cosas salgan, con el pasado tiempo salgan más, bien? en su momento yo me compré una 360, yo les cuento, cuando tuve una R7 360, que es una gráfica, a día de hoy es una gráfica equivalente a la 1050, bien? o en realidad sería equivalente a la R7, Rx 460, o 560, vamos a ver lo mismo, vamos a ver lo que vale a 460, vamos a ver la 560 con la que vale, bien? antes que de nada, cuando yo me compré mi 360 me salió 220 dólares yo lo que tenía era una ASUS particularmente, no? bueno aquí todavía vamos a poner un 1.55 dólares, no? pero vamos a ver la ASUS bueno la ASUS yo me la he comprimido 220 dólares, hasta yo lo he comprimido 220 dólares y a día de hoy la ASUS, la R7, la RX 560 ASUS, pero con algo similar, calidad una GB vale 290 una ASUS ROCK STRIKE vale 2199, bien? no hubo tanto cambio, yo le digo, yo lo compré a 220, 220, 2199 no es un salto tan caro, estamos hablando de yo lo compré esta, estoy diciendo que fue hace 3 años atrás, en 3 años las cosas cambian, en 3 años los precios cambian mucho, entonces, quizás, un 50 dólares en una gráfica en el paso de tres años no es algo, no me parece que todo es disparatado. Bien, si entendés cómo funciona la economía, si entendés cómo funciona el hecho de que las cosas siempre van a salir un poco más caras, porque incluso si tú recuerdas, tú no ganas lo mismo hace tres años que ahora, tú ganas mucho más que hace tres años. Si tú estás en la misma empresa hace tres años, seguramente el sueldo en esa empresa, o sea, incluso el sueldo mínimo de la persona que entra no es el mismo. ¿Por qué? Porque está ajustado a la inflación, se cuesta la inflación, y lo normal es que hay inflación. Los precios siempre suben porque hay inflación, o sea, porque hay un un mercado que se basa en eso, en la inflación, los precios suben, ni siempre eso es normal, pero o sea, lo que tú antes... Fácil, cuando tú ibas a comprar comida, vas a comprar comida, tú compraste algo hoy a este precio, y hace tres años le he comprado más barato, seguramente. Claro, pero el precio que tú, hace tres años, el precio que tiene la gente es el hecho de decir, bueno, está, 100 pesos de ahora es igual que 100 pesos de antes, no es lo mismo, son cosas diferentes, ¿bien? Capaz que porque hace tres años 100 pesos para vos era una hora de trabajo, ¿bien? O dos horas de trabajo, bien, pongámosle, ¿no? Pero a día de hoy, capaz que con 100 pesos para vos es menos, si hace dos años vas a ganar 50 pesos a la hora, a día de hoy capaz que ganás 80 o 100 la hora, ¿bien? Entonces, vos tenés que buscar un equivalente, si hace dos años, hace tres años, para vos 100 pesos serán dos horas de trabajo, ¿bien? Para ganar 50 pesos a la hora, a día de hoy tenés que buscar, tenés que decir, ok, yo hoy día, a día de hoy ya ganó 80 pesos a la hora, por lo tanto, para mí, serían 180 pesos, serían lo mismo que eran 100 pesos hace dos años, hace tres años, ¿bien? Y si vos vas con 180 pesos y compras lo mismo que comprabas antes con 100 pesos, no subió, no cambió el precio, ¿bien? Espero que se estén haciendo el día, esa última parte, para el fin, nos vemos en la próxima.